¿A qué voy a hacer sin ti? ¿A qué voy a hacer? Sé que anoche te perdí Hace unos días sin el sol ¿Qué hago? ¿Y qué hago con tu decisión? Estoy sufriendo mi vida, sabes que lo siento Ya sé que no hay explicación Pero si yo te pido perdón Me pongo de rodillas, puede que cambies de opinión Y ya no puedo más Si quieres que suplique, si quieres que me humille Aquí estoy tranquilo ¿A qué vas a hacer? Sin ti, lo que es lo que no quiero Seguramente seré feliz Sin este estorbo que habla tanto por las noches Quizás al fin puedas morir Pero si yo te pido perdón Perdón, te pongo de rodillas, puede que cambies de opinión Porque ya no puedo más Si quieres que suplique, si quieres que me humille Aquí estoy Aquí voy Me tendría que vestirle payaso pa' que tú me mire Subir en un café del día hasta los mire Como típico de frío y ella saludalas de jimíla Dale gracias a Dios que me farán aquí No me voy a quitar aunque yo dejo a la noche y tú no sepa nada Perdóname te los pido de rodillas Quiero sentarte en la silla Estoy seguro que tus ojos por mi brillan De rodillas te pido perdón, de tus amigas ya ves como son Quieres que me humille y llamo a la estación, te pido tu canción y una dedicación Que diga que sin ti no soy capaz de todo, y si me faltas lloro como lobo Es culpa la exageración Perdido, te pido perdón, te pongo de rodillas, puede que cambie su opinión No olvidar, no puedo más Si quieres que suplique, si quieres que me humille, estoy vivo Pero si yo te pido perdón, te pongo de rodillas, puede que cambie su opinión No olvidar, no puedo más Si quieres que suplique, si quieres que me humille, estoy vivo Aquí voy De rodillas te pido perdón, de rodillas te pido perdón, de tus amigas ya ves como son Quieres que me humille y llamo a la estación, te pido tu canción y una dedicación De rodillas te pido perdón, de tus amigas ya ves como son ¡Eres quien me humille ya por la estación!